¿Qué es el hongo morchela? Especialistas de INEA-RENEUE efectuaron la caracterización del hongo morchela que fructifica en el territorio Patagonia Verde, comparándolo con ejemplares colectados en otras regiones del país para determinar la variación producida por el territorio de origen. Durante octubre y noviembre del 2018 y 2019 se recolectaron 90 muestras de morchelas, las que más tarde fueron analizadas en el Laboratorio de Nutrición y Bromatología de INEA-RENEUE. Esta primera aproximación de la calidad nutritiva de las morchelas presentes en el territorio Patagonia Verde indican que son una buena fuente de proteínas, carbohidratos, macro y microminerales. Los resultados de la composición nutricional de las morchelas por comuna dentro del territorio Patagonia Verde indican que no existen diferencias significativas entre ellas. En tanto, el territorio Patagonia Verde presentó diferencias significativas en su contenido de cenizas, fósforo, magnesio y potasio, mostrando las menores concentraciones respecto de los otros territorios en estudio. La composición mineral de las morchelas indica que la localidad de Llanada Grande presentó las mayores concentraciones de fósforo y zinc, mientras que la comuna de Futalesfú presentó las mayores concentraciones de sodio y palena las mayores concentraciones de cobre. El contenido de aluminio resultó ser 7,5 veces mayor en Futalesfú y palena respecto de Cochamón. Mediante esta investigación y dado el alto valor gastronómico de este hongo, el conocimiento de sus propiedades nutricionales contribuirá a realzar y diferenciar la importancia de este recurso natural en el territorio Patagonia Verde.